Un eufemismo, viene a decir el diccionario, es la manifestación suave de una idea cuya expresión franca y directa podría resultar dura para quien percibe el mensaje. Es una forma, en cierto modo, de enmascarar las cosas, de camuflar. Los políticos lo utilizan para camuflar mensajes duros de asimilar por sus electores, por el pueblo. De tal manera que están anestesiando al receptor, sabe que le están contando algo, no sabe el alcance de lo que realmente le están diciendo. No se habla de despidos en las empresas, sino de ajustes laborales. Lo vemos en países que intervienen en conflictos bélicos, hablan de daños colaterales en vez de hablar de víctimas civiles de las acciones militares. Dependiente de un comercio, una señora que usa la talla 52 no le dice que está gorda, le dice que está fuerte o que es ancha de hueso. En el franquismo había muchos, se hablaba de democracia orgánica, se le llamaba algo que de democracia no tenía nada. Inicialmente los eufemismos tienen una eficacia, pero con el tiempo el receptor cae en la cuenta de lo que hay realmente detrás del eufemismo.